O sea, tienen que llegar todos. El último, el último, la último caballo que llega es el que pierde su equipo. Pero, pero una cosa, si hay impares, si hay impares, tenéis que hacer sillita de la reina. ¿Sabéis cómo es? Se cogen dos así, uno en medio. De tal forma, el sillita de la reina es cualquier silla que tiene nuestra querida compañera reina, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cómo hacemos el juego? Pierde, pierde el equipo que deja a uno solo aquí tirado. ¿Lo entendéis? ¿Preparado? ¡Calculadora! ¡Están borrachos ya de palabras! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, sentaros, sentaros! Además, eh, además de caballo, vamos a poner otras palabras más, que son aros, en el cual tendréis que los pares, coger los aros que hay aquí, lo primero, eh, venir al centro, poneros formando una cadena, y cuando ya está la cadena entera formada, los pares tendrán que coger los aros de aquí, y pasar por el aro, como hicimos el otro día, y llevarlos hasta aquí. Y los impares, en este lado, se pondrán, y lo mismo, tendrán que pasar aquellos aros, que ahora los metéis dentro del cono, y los traéis hasta aquí, y los metéis en el cono, ¿vale? Pasando por el aro. ¿Qué tenemos? Caballo, hemos dicho, eh, pasar aro, también tren. Tren, 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 que significa que los pares van a ponerse todos juntos, formando un trenecito aquí, salen por donde está Javi, entre el cono y la estafeta, y pasando por el exterior de la estafeta, tienen que dar una vuelta a la pista, y meterse por aquí, entre los aros y el último cono. Y entrar dentro, cuando entre el último, es cuando han ganado. Lo fundamental en estos juegos, es que todos lo hagan, o sea, si os separáis, ya pierde el equipo entero. O sea, es mejor ir lento, y en los aros igual, ir lento, que no se unan los aros, no soltaros, etc. Y los impares, lo que tienen que hacer es salir por aquí, entre los aros y el cono, dar la vuelta entera, pasar por detrás de la estafeta, y entrar aquí. ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale. Parece que estáis dormidos, pero yo supongo que os vais a desventar un poco ahora con este trene. Seguid, seguid, seguid. Seguid, 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 seguid. Gana el equipo impar, 10 puntos para el equipo impar. Ellos han cortado mínimamente, porque vosotros es que no les he llegado un hilo. No, no, eh, no han llegado un hilo. Eh, os quedáis en el mismo sitio, y aquí subimos 10 puntos, en el mismo sitio donde estabais antes. Venga, vamos, venga, rápido, 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 rápido. Porque vosotros, antes he explicado esto. Cadena no se la he explicado, eh. Ah, hay una, en verdad, que se me ha olvidado, que era cadena. Que cadena es lo mismo, que os venía aquí al centro, os unía haciendo una cadena, y vais hasta el fondo de la pista los pares, y hasta el fondo de la pista los impares, y luego a ver cuál llega antes. ¿De acuerdo? Todos juntos, si os soltáis, no vale. ¿Vale? ¡Caballo! La sillita, a ver la silla cómo se sientan. Muy bien, ya, ya. ¿Qué? Me ha gustado, me ha gustado porque, os lo voy a decir, Habéis sido el único grupo que lo ha hecho bien el caballo. Todos los demás lo han hecho mal. Así que... 10 puntos para cada uno. Ya, ya, aquí también hemos tenido ayer que hay que corrido. 10 puntos para cada uno y dos más para los pares porque han llegado antes. Ah, para los impares, perdón. Para los impares, dos para los impares. 10 puntos para cada uno. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, rápido! No, siempre busca el lado. Lo sé, lo sé. ¡Vale! ¡Abajo! ¡Venga, rápido! ¡No, no, no! ¡Me da ganado uno! ¡Me da ganado! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Cadena! ¡Bien, bien, muy bien! Me he emocionado. ¡Bien, bien, bien, bien! Repetimos, repetimos. Realmente ha estado muy reñido y no sabemos bien que ha ganado, así que quizás lo vayamos a repetir. Venga, poneros, poneros, esto luego hay que analizarlo. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, luego, el próximo día me dices quién ganó, porque estará subiendo. Es que no lo paramos, no lo paramos. Los vídeos de esta mañana ya están subidos. ¡Aro! 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 ¡Adián! ¡No! ¡Aro! No me... Es que soy algo tramposo. ¡No, no! ¡Que seguís que no te pierdas! ¡No, no! ¡Que seguís que no te pierdas! Tengo la espalda chame... No, no, si ya te he dicho... Ya te he dicho, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver... ¡Eh! No habéis tonterías, no habéis tonterías, no, no... ¡Le están quitando a Aro! ¡Ganan impares! ¡Ganan impares! ¿Cuántos puntos? ¡Ganan impares 10 puntos a los impares, venga! No entendemos por qué no quieren entrar por el juego los pares, no lo entendemos... No lo entendemos, pero ¿por qué habéis ido del juego? No, los aros pueden estar allí. Cinco allí, cinco aquí. Echa dos pa' acá, Marley, echa dos pa' acá, dos aros. ¿Pero en qué momento se lo podían adelantar vos? Eh... no, lo del cono... Lo del cono... Lo del cono no tenía... La cosa es que pasara ir por el lado. ¿Dabais ir? Le han adelantado porque es más corta la cadena. Sí, pero se lo he puesto, se lo he puesto. Poneros en vuestro sitio, venga, rápido, poneros en vuestro sitio. Corredo Venga, sentadnos. Ah, lo sé, yo voy a estar suero, ¿sí? Escalera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira, por ahí a la izquierda. No se han soltado, no se han soltado todavía. Se han soltado un gol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! enhorabuena al equipo en par hay puntos 10 puntos al equipo todo o nada bien nos sentamos abajo nos sentamos nos sentamos o engaña o engaña definitivamente no es que es lo que mejor es que engaña bien bueno Sergio bueno RANA hay algunos que no coordinan pero Moquial a ver y no lo mira venga vamos a ver ¿Habéis llegado al 5? Si han llegado al 5, puntuación. Que se queden de pie los pares, en el suelo los impares y contamos. ¿Habéis llegado 2 al 5? ¿Belén lo ha hecho también? No sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a ver los puntos. ¿Estáis ahí? ¿Estáis en el 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 7, 10 puntos. 10 puntos para los pares. O sea, esto se está ajustando 37 a 47. Venga, volvemos todos al centro. Venga, vamos. Nos ponemos enfrentados con los pies, sentados como al principio. Tengo muchas manos, pero es que nos vamos a ir. Cadena, tal, tal, tal. Bien. Hay que estar de pie para poder tirar. Nadie se creía que fuese a dar la palmada. ¿Por qué? Porque no le he hecho la bomba. ¿Ya le puedo sacar dinero? ¿No? ¿No? Venga, vamos, venga, vamos. Venga, a vuestro sitio, a vuestro sitio. No, 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 así, 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 así. Bien. Con esta nos la jugamos todos. Así es que tenéis que hacerlo bien. Les vamos a dar la opción a los pares para que puedan ganar. Así es que esta última oportunidad, vale, este último paza del juego, vale 15 puntos. El que gane, ha ganado. ¿Quién gane, ganó? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Tres. ¡Vamos! La presencia ha sido del equipo par. Ha ganado el equipo par. Bien. Sobre todo porque el equipo par ha hecho cadena, no treinta. Y luego habéis separado. ¿Qué vamos a hacer? Luego al salir me ponéis los aros bien allí en el cono. ¿Vale? Pues venga.